La Mini SUV, referente de estilo y manejo. Bienvenidos a Dalton TV, en esta ocasión les vamos a presentar la totalmente nueva CH-R. La imagen sensual de la totalmente nueva CH-R es un concepto nunca antes visto en Toyota que atrapa las miradas de quienes se encuentran a su alrededor. Está diseñado con una superioridad deportiva parecida a un coupé, combinando un estilo llamativo que destaca donde quiera que se encuentre. Espejos laterales abatibles eléctricamente y con luz direccional integrada. Encanto en su silueta de costado con un diseño único de las manijas ocultas en la puerta trasera. El diseño de los cuadros ópticos traseros en tres dimensiones parecen flotar, además de contar con generadores de vórtex que mejoran la aerodinámica. El diseño del spoiler en conjunto con el alerón brindan una mejora en la aerodinámica y la estabilidad. Ven por tu Toyota desde un 10% de enganche y plazos desde 6 hasta 72 meses con nuestra financiera de casa Toyota Financial Services. Cuenta con un interior armonioso, sofisticado y extraordinario de formas geométricas funcionales que le dan una apariencia atractiva y moderna. Con un tablero envolvente donde predomina el diamante característico de CHR, que otorgan en todo momento la sensación de un habitáculo atractivo, moderno y en extremo funcional. Además de asientos delanteros con diseño deportivo, pantalla multiinformación de 4.2 pulgadas, sistema de audio con pantalla touch de 7 pulgadas, palanca de velocidades con modo secuencial, sistema de aire acondicionado dual con control automático de clima, smart key para apertura y encendido, volante forrado en piel con controles de audio, manos libres y computadora de viaje, espejo retrovisor electrocromático y sensores de luces y de lluvia para encendido automático. Descubre los grandes beneficios que Dalton Efectivo Seguro traerá a tu empresa con nuestro arrendamiento puro. Deduce tu unidad al 100% con un pago inicial mínimo y rentas fijas. Esto te permitirá invertir más en tu negocio. Liberarás la línea de crédito de tu empresa. Además, podrás renovar tu Toyota al finalizar el plazo. Cuenta con un motor 2.0 litros de 148 caballos de fuerza y 142 libras-pie de torque. Una transmisión CVT-IS que completa el tren motriz más avanzado del mercado en su segmento, permitiendo un manejo más dinámico. Además, dos modos de manejo, modo eco y modo sport. CHR utiliza la arquitectura más avanzada de construcción TNGA, que es la nueva arquitectura global de Toyota. Con una suspensión delantera independiente McPherson y suspensión trasera independiente, única con doble horquilla, resortes helicoidales y barra estabilizadora. Incorpora elementos de gran seguridad, dominio y control como son control de estabilidad, control de tracción, sistema antibloqueo de frenado ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado, asistencia de frenado y tecnología de frenado inteligente. Además, asistente de arranque en pendientes, freno de estacionamiento electrónico EPV con modo hold, que mantiene el vehículo detenido sin pisar el freno y seguridad pasiva de alto nivel con 7 bolsas de aire. CHR, una mini SUV compacta, distintiva y única con el estilo y funcionamiento de un manejo extremo. Ven a conocerla en Guadalajara, en Dalton Toyota López Mateos, Dalton Toyota Patria y en San Luis Potosí, en Dalton Toyota Lomas y en Dalton Toyota Industrias. Soy María José y nos vemos en la próxima. Dalton, pasión por ti. Dalton, pasión por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!